La canción, esta canción, se llama Insulto. Yo nací del insulto, me construí en la boca del error. Yo viví como insulto, lo que aprendí no le gana a lo que soy. Un instante no bastará para hacerlos cambiar. Soy despojado de la razón, soy objeto de su humillación. Yo no cambio, aunque lo pidan, aunque pudiera porque querría. No me rijo por sus reglas, no las quiero, tengo las mías. Busco el mismo calor, misma compañía, el mismo amor, con quien compartí la vida. No elegí piel ni cuna. ¿Por qué la culpa? ¿Por qué deciden lo que soy y mentir? Como lo hacen, la realidad, acomodada su ficción. Yo no cambio, aunque lo pidan, aunque pudiera porque querría. No me rijo por sus reglas, no me rijo por sus reglas, no las quiero, tengo las mías. Busco el mismo calor, misma compañía, el mismo amor, con quien compartí la vida. Busco el mismo calor, misma compañía, el mismo amor, con quien compartí la vida. Busco el mismo calor, misma compañía, el mismo amor, con quien compartí la vida. Busco el mismo calor, misma compañía, el mismo amor, con quien compartí la vida. Busco el mismo calor, misma compañía, el mismo amor, con quien compartí la vida. Busco el mismo amor, con quien compartí la vida. Busco el mismo amor. Busco el mismo amor, con quien compartí la vida. Gracias por ver el video.